Saludos familias de TCPS. Estamos listos. Es el primer día de clases. Regreso a la escuela. Es lunes 29 de agosto. Y no se olviden que en las oficinas escolares usted puede encontrar el nuevo calendario del año 2022-2023. Asegúrese de tomar todas esas fotos del primer día de escuela y hágales un hashtag TCPS First Day. Estaré en todo lado para verlos a todos el lunes. Y también no se olviden de revisar el sitio web de su escuela. Asegúrese de ver su información para los alimentos de sus hijos y también asegúrese que su información de emergencia esté puesta al día. Espero que todos tengan un gran fin de semana y recuerden de descansar bien el domingo en la noche para verlos bien tempranito el lunes por la mañana. ¡Nos vemos!